Continuamos en los ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia. Toma la decisión hoy 16.10 abril de 2023. Hámosle más duro hacia atrás también. Hola. Hacia atrás, hacia adelante. Toma la decisión de hacer los ejercicios diariamente desde la montaña mágica de Siloé. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo. Hámosle duro, 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 duro.